Pero cómo te desprestaste hoy, qué alegría, cuánto colorido, porque mamá te va a cuidar siempre, siempre, sí. No, Juan, yo te lo puedo explicar. ¿Estás ahí? Dale, Juan, no te hagas la novela, me bote. El amor es así, no sé. Es como tocar el cielo, algo mágico en el aire, sí. ¿Qué más puedo pedir? Lo sé, si todo me parece un sueño, donde siempre soy el dueño. Mamá, me voy a casa. Chao, me bote. ¿Por qué vas? Personal, es la forma de mostrarle a tu mamá cuánto la querés. El amor es así.